Buenas tardes a todos y a todas. Una tarde más a Conciencias, el ciclo divulgativo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, en colaboración con UA Divulga. Hoy clausuramos esta segunda edición por la que han pasado divulgadores y divulgadoras tan grandes como Almudena Martín Castro, Carlos Lobato, Naún Sazarra, Natalia Ruiz, Isabel Cordero, Pedro Daniel Pajares y Óscar González, cuyas charlas, por cierto, podéis encontrar en este mismo canal de YouTube. Hoy la clausuramos con la también muy grande Rosa Porcel. Buenas tardes, Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes, Julio. Encantadísima de estar aquí. No, encantado en nosotros. Encantado yo, encantada la Facultad y yo creo que los que nos están acompañando y los que nos visualizarán más adelante, pues también es un honor que participes con nosotros. Muchas gracias. Si te parece, te presento y comenzamos. Genial. Vale. Bueno, Rosa Porcel es doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Granada. Rosa Actualmente es profesora de la Universidad Politécnica de Valencia e investigadora en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Fuera del ámbito académico investigador, Rosa es divulgadora científica desde hace mucho tiempo, desde 2011, en su blog La Ciencia de Amara. Amara también tiene algo que ver con su cuenta de Twitter, arroba bioamara, por si alguien quiere, no la conocía y quiere seguirla por esa red social. Naukas también, dando conferencias en radio, en eventos de divulgación. Su cuenta de Twitter, la que comentábamos antes, Bioamara, tiene más de 22.000 seguidores y es considerada como una de las más populares en biotecnología vegetal. Ha sido premio Antama de divulgación científica y autora de Eso no estaba en mi libro de botánica, de la editorial Guadalmazán, que va por la tercera edición y que ha sido recientemente premiado con el galardón Prismas 2021 al mejor libro de divulgación científica. Afirma que no podemos entender la vida sin ciencia y por eso estamos aquí una tarde más. Les dejo con Rosa Porcel y érase una vez la guicultura. Muy bien, muchísimas gracias Julio por la presentación. De verdad que es un placer estar aquí y paso, para no enrollarme mucho más y poder contar muchas cosas, paso a poder compartir la pantalla. A ver, por aquí, me confirmáis que se puede ver todo, ¿no? Se ve la pantalla completa. Todo correcto, puedes ir. Muy bien, pues arrancamos. Yo os quiero plantear en un ratito que estemos hablando, pues unos cuantos años de historia de la agricultura. Concretamente, pues no sé, podríamos hablar de 12.000 años quizás. Entonces, para hablar de la agricultura vamos a empezar por el principio y el principio nos podemos remontar a esta imagen. Fijaos que entre esta imagen, donde están ahí apedreando un mamut para cazar y para comérselo, y esta otra imagen, donde ya ahí ya podemos ver que hay agricultura, pues han pasado unos 2.000 años de diferencia. Estamos hablando que el hombre del paleolítico, pues pasó de comer caza y recolectar tubérculos y semillas y frutos y raíces, lo que había en ese momento, a empezar a cultivar y seleccionar su propio alimento, las propias variedades vegetales que iba creando, entre comillas. Entonces, dicen que para saber dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos y nos vamos a remontar. Nos vamos a remontar, pues ya os digo, hace unos 12.000 o 13.000 años, que esto es más allá del muro, no sé de quien haya visto un juego de trono. Bueno, ya fuera de broma. Hace eso, unos 12.000 o 13.000 años, pues tuvo lugar la última glaciación. Estamos hablando de la cuarta glaciación. Esa glaciación también se le llamó la edad de hielo y duró pues la friolera de unos 100.000 años, ¿no? Entonces empezó una época más cálida en el hemisferio norte y eso lo que hizo fue que empezaran a desarrollarse pues bosques ricos, ricos en vegetación herbácea, en pastizales, en ríos y además otra de las consecuencias fue que empezaron a retirarse de esas zonas pues los grandes animales que eran los que constituían el alimento, la caza. Se fueron los bisontes lanudos, los mamuts, los renos hacia otras regiones más frías y empezaron a aparecer pues pequeños animalillos. Entonces, claro, el hombre de entonces se tenía que adaptar a otro tipo de alimento. Ya estábamos cambiando de animales, ¿no? De tamaño y obviamente de forma de cazarlo. Entonces empiezan a comer aves, pequeños mamíferos, insectos, miel, empiezan a pescar y desarrollan trampas, incluso redes, ¿no? Entonces aquí parece ser que algunos apuntan que es donde empieza ese vínculo y esa domesticación y esa unión tan fuerte que hoy en día también tenemos con el perro, con el perro de ahora que era el lobo de entonces. Entonces, como digo, pues el instrumental cambia porque hay que hay que comer otras cosas, hay que cazarlas, hay que pescar, hay que hacer redes y hay que cazar otro tipo de animalillos y pasamos a tener anzuelos para pescar o microlitos que son pequeños trozos de sílex. En fin, esta es la otra parte de la historia, ¿no? Usando palas para cavar, picos, azadas, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues en este momento de la historia estáis viendo que ya pasa de haber un ambiente más frío, una temperatura bastante más fría a una temperatura más agradable, más benévola, ¿no? Entonces abandonan esas cuevas donde han estado viviendo durante mucho tiempo y empiezan a vivir en chozas o en cabañas porque se han hecho con ramas o con pieles, incluso en refugios rocosos, ¿no? Donde empiezan a dejar pues esas escenas de caza que todos conocemos. Vale, en este momento de la historia es muy difícil, como podéis imaginar, adivinar cuántas especies vegetales podía haber. Estamos hablando de hace pues más de 10.000 años. Se estima que tanto especies cultivadas como recogidas directamente, pues podría haber unas 5.000 especies. ¿Todas para comer? Pues lógicamente no. Aquí tenéis un ejemplo de los usos que se les podían dar a las especies vegetales que se cultivaban. Mucha, claro, alimento, ¿no? Era una base fundamental de su alimentación, pero también se empezaban a usar como condimentos, especias y aromas. Se usaban como madera para obtener de ellas madera y paja, pues precisamente para construir esas viviendas o los utensilios de caza y labranza. Los usaban como estimulantes, ya empieza a aparecer el vino, la cerveza, las noces de betel y de cola, la coca, el ginseng, los utilizan como estupefacientes, como el cáñamo, el opio, el peyote e incluso como pienso cuando empiezan a domesticar el ganado y dan ese pienso de alimento al ganado, ¿no? Lo sorprendente de todo esto es que fijaos que ahora os voy a contar que la agricultura empezó en distintas regiones del mundo, pero lo sorprendente es que regiones geográficas que no tienen absolutamente nada que ver entre ellas, pues llegaron a utilizar las mismas plantas para lo mismo, o sea, para obtener los mismos productos o para usarlas en el mismo objetivo, ¿no? En el mismo fin. Y esas regiones no se conocían, no habían estado en contacto jamás. Entonces, ¿dónde se inicia la agricultura? Bueno, yo os digo que hay, que ahora veremos distintos focos, no exactamente simultáneos, pero sí distintos focos donde se inició la agricultura en todo el mundo. Pero podríamos destacar este, que es el que vais a encontrar sobre todo en libros de texto y el que todo el mundo conoce, que es esta media luna que encontramos aquí, que es el creciente fértil, ¿no? Os sonará a todo lo de la zona del creciente fértil y esta media luna. Bueno, aquí estamos hablando de eso, de unos 12.000 años. Entonces, yo aquí he puesto en esta diapositiva distintas regiones dentro de esa media luna. Veis que está el corredor de Levante, arriba en la península de Anatolia, el sur de la península de Anatolia, a la derecha tener los montes agros. Son distintas zonas, lógicamente con distintas condiciones, o distintas características para que se diera la agricultura. De todas estas zonas, ¿cuál podríamos decir que era la más importante? Pues fijaos que la parte de la luna que está metida hacia adentro, o sea, lo que sería el... ¿Dónde pone el desierto de Siria, vale? Vamos a centrarnos ahí, en esa zona que pone el desierto de Siria, eso sería el sur de Mesopotamia. Y a pesar de ser un desierto, y ya os digo, o adelanto, que es una zona muy pantanosa, precisamente ahí fue donde se desarrolló la agricultura. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis, justo encima de ese desierto de Siria están los ríos Tigris y Éufrates. Allí donde hay río, hay alimento. O sea, hay recursos marinos, hay aves migratorias, hay peces, hay moluscos, o sea, comida. El hecho de tener río, pues favorece los cultivos que se puedan estar cerca porque es agua, ¿no? Agua de riego. Y luego tenemos los Montezagros, aquí a la derecha, que al ser monte, pues también íbamos a encontrar ahí caza y recolección. Con lo cual, de toda esta zona de media luna, la zona más propicia para que se iniciara la agricultura fue esa zona del sur de Mesopotamia. Entonces, los principales centros de desarrollo, orígenes de la agricultura, aquí los tenéis representados. Os he puesto en los circulitos el número 1, 2, 3, 4, 5, como el orden en el que primero apareció el 1 fue el que apareció antes, el 2 después, así. Entonces, tenéis, pues, por ejemplo, el de izquierda a derecha. El número 5 sería el este de Estados Unidos, de hace unos 3.000 o 4.000 años. AP es antes del presente. Luego tenemos, siguiendo por abajo, los Mesoamérica y los Andes, que son casi simultáneos, de hace 4.000 o 5.000 años, igual que el África subsahariana, que también es de hace 4.000 o 5.000 años. Por supuesto, la más antigua, que es el punto número 1, que es la zona de la que estábamos hablando, el creciente fértil, de hace unos 11.000, 12.000 años. Luego el que pone el 2 sería la cuenca del Yansé y del Río Amarillo, que es oriente, y ya os podéis imaginar el cultivo que se domesticó ahí, que ahora os lo digo. Y luego el número 3, que hace unos 9.000, de 6.000 a 9.000 años, esas son las tierras altas de Nueva Guinea, ¿vale? Eso serían los focos donde se originó la agricultura. Ahora, ¿qué pasa? Pues que lógicamente esas distintas domesticaciones o esos distintos focos de origen de agricultura fueron distintos intentos que dieron lugar a distintas culturas. Estamos hablando de domesticación y no os he dicho hasta ahora qué es domesticar. A ver, es domesticar tanto una planta como un animal, es controlar la reproducción de esa especie, que el hombre controle la reproducción de esa especie, ¿vale? Simplemente eso. Entonces, esas distintas domesticaciones, pues fijaos las distintas culturas. ¿De dónde viene el trigo y la cebada? Los primeros sitios donde se empezaron a domesticar fue en el creciente fértil. En la zona asiática, oriente lejano, Asia, fue la cuna del arroz y la soja, ¿no? China, arroz y soja. Si nos vamos al sur de Estados Unidos y Mesoamérica, maíz, el frijol y la calabaza. Esta zona de aquí de los Andes, la patata y la mandioca. En fin, lo que os digo, que esas distintas domesticaciones fueron esos distintos intentos de controlar una especie que dio como origen por distintas culturas, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto un ejemplo de esto, ya habéis visto con el creciente fértil, recordamos aquí, creciente fértil, trigo y cebada, ¿vale? Os digo que el trigo fue el primer, la primera especie que se domesticó, pero se domesticó sin querer. O sea, sin querer me refiero a que los agricultores no sabían realmente que estaban domesticando ese trigo. Y os digo por qué. En la imagen de la izquierda tenéis una espiga de trigo, en la de la derecha también. La diferencia entre una y otra es que la de la izquierda, que pone wild, significa silvestre, esa espiga, tenía una característica, tiene un nombre que es raquis frágil. Eso significa que la espiga, cuando está madura, el aire, el aire no tiene que ser un viento muy fuerte, sino simplemente una brisa, lo que hace es arrancar esos granos. Entonces, se llama frágil porque esa brisa era capaz de arrancar los granos y entonces se podía perder, se perdía, o sea, se perdía esa cosecha. Lo que se obtenía era que a la hora de recoger esas espigas, el agricultor, el hombre que estuviera recogiendo esas espigas, si iba a lo mejor con un cesto o con un recipiente donde iba introduciendo esas espigas, pues el propio movimiento hacía que esas espigas se agitaran y que los granos se fueran perdiendo. Con lo cual, al perder el grano no se mantenía, no tenía semillas para volverla a cultivar. Entonces, eso hizo que poco a poco la espiga que iba perdurando en el tiempo era esta otra de la derecha que se denomina raquis tenaz. O sea, la de la izquierda era raquis frágil porque se pierde con el aire y la de la derecha era raquis tenaz. Eso significa que en la espiga, cuando ya está madura, aunque haya viento, está fuertemente adherida el grano a la espiga. Entonces, eso fue lo que perduraba, lo que se fue manteniendo en el tiempo y finalmente, sin que ellos se dieran cuenta, estaban domesticando el trigo y esa fue la que perduró. También os digo que esto no es de un día para otro, creo que durante dos mil años o algo así, si no me equivoco, convivieron ambos tipos de espigas. Esto lleva su tiempo. Entonces, otro ejemplo que os pongo es la selección automática. El ejemplo anterior era una selección in situ, o sea, una selección, como yo digo, accidental. Pero en el caso de una selección automática, pues pongo un ejemplo. Imaginad que si sembramos semillas silvestres, recogemos la cosecha y la volvemos a sembrar, pues van a seguir siendo silvestres. Entonces, vamos a imaginar que recogemos un número de espigas, una cosecha y esa cosecha tiene distintas capacidades germinativas, se ha sembrado distintas profundidades. Entonces, vamos a tener plantitas que van a nacer, van a florecer y van a madurar en distintos momentos, a distintos tiempos. Entonces, si esa cosecha se recoge en una determinada fecha, vamos a poner, por ejemplo, a finales de junio, pues supuestamente, o sea, lo más probable que ocurra es que haya plantas en ese momento que no hayan florecido, otras que estén maduras y ya hayamos perdido el grano, a lo mejor, y otras que estén todavía inmaduras. Entonces, solo vamos a recoger las que estén maduras en ese momento. De manera que si esas semillas se recogen y se siembran el año siguiente, vamos a provocar que la cosecha se produzca en la misma época del año. No sé si me estáis siguiendo. Entonces, de un año a otro no estamos fijando un carácter, no estamos domesticando, tendremos que hacerlo un año y otro año y otro año, así sucesivamente. Eso es lo que se denomina en genética fijar un carácter, ¿no? Unos cuantos ciclos de siembra y recogida es lo que va a hacer que al final quede lo que estamos nosotros propiciando, que quede lo que estamos seleccionando. Eso al final lo que ha hecho, fijaos aquí otro ejemplo de selección automática, es un ejemplo de domesticación. Aquí ha aparecido selección automática y mutaciones, pues las que sean, que han ocurrido a lo largo de la historia. Entonces, vamos a tener la foto esta que tenéis de la derecha, todo viene de la misma planta y aquí lo vais a ver mejor. Fijaos, en esta imagen, todo esto que lo conocéis perfectamente, el brócoli, las colas de Bruselas, el repollo, el romanescu, el cailán, la col, la coliflor, todas estas especies que comemos, bueno y algunas son ornamentales, pero la mayoría no las comemos, todas vienen exactamente de la misma planta silvestre que era la col silvestre, Brasica oleracea. Entonces, a lo largo del tiempo, pues se han ido domesticando y se han ido creando, entre comillas, o produciendo una especie u otras especies, ¿vale? Entonces, ¿qué era lo que más le interesaba a los agricultores en aquel momento que en realidad también es lo que nos interesa ahora? Aquí tenéis algunos ejemplos. La perdida del periodo de latencia de la semilla, o sea, que todas las semillas una vez que se siembren germinen prácticamente a la vez, que tengan un tamaño determinado, que todas las semillas, o sea, que todas las espigas maduren a la vez, porque no tendría mucho sentido, como he dicho antes, que unas maduren antes y otras después. O que las flores que eran estériles sean flores fértiles, que las semillas sean más grandes para que no se pierda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno de los caracteres que más les interesaba, obviamente, es este, el bloqueo de genes responsables de la toxicidad. ¿Por qué? Bueno, esto básicamente por prueba y error, porque pues estaréis preguntando, ¿y cómo sabían que una patata era tóxica o que un tomate era tóxico? Pues porque lo comían y enfermaban o morían. Entonces esto iba por prueba y error, no había otra forma de saberlo. Domesticando ese cultivo y de hecho, os estoy poniendo un ejemplo real. La patata y el tomate, por la solanina que tienen, que es un alcaloide, hoy en día es mil veces menos tóxico que entonces, pero en aquel momento era tan tóxico que te podía matar. Entonces esa domesticación, uno de los objetivos, por supuesto, era bloquear esos genes. Digamos que dejen de ser tóxicas las patatas y que dejen de ser tóxicos los tomates. Con el tomate se ha conseguido, con la patata también, pero seguro que todo el mundo ha visto una patata, como esta que tenéis aquí en la esquina, que tiene la piel o incluso después de pelarla, una zona verdosa. Esos son restos de solanina, esa es la solanina. ¿Te va a matar? No. Si te hartas de patata cruda, ojo, cruda, tendría que ser porque si se cocina se va también perdiendo. Pero si te comes muchas patatas crudas y todas así verdes, pues sí, te puede dar un mal dolor de barriga, ¿no? Pues esos son reminiscencias de lo que entonces era tóxico. Vale. Fijaos aquí que este es un compendio de lo que creo que más ha podido evolucionar gracias a esa domesticación, por lo que os comento. El tomate, que en un principio era de ese tamaño y tóxico. Hoy en día todo el mundo sabe el tamaño que tiene un tomate y que nos lo podemos comer tranquilamente. La sandía que tenéis arriba era, como eran las sandías, esto era de un cuadro de... Ahora no me acuerdo de quién era el cuadro, pero un cuadro del siglo XVII creo que es, donde se representa una sandía. Pues fijaos la sandía que tiene, es muy grande, pero tiene mucha parte blanca, que no era comestible, seguramente no sería dulce, era muy difícil de abrir, bueno, y una serie de características que hoy en día no tenemos. Hoy son muy dulces, sin semillas, en fin. El plátano, fijaos el plátano que había antes, el plátano ancestral era, aparte de muy pequeño, fijaos en la imagen de la derecha, muy muy pequeño comparado con el plátano actual y estaba lleno de pepitas, lleno de semillas que hacía que la parte comestible fuera ínfima, ridícula. Y fijaos el ejemplo más representativo, la mazorca de maíz que tenemos abajo, eso era una mazorca en la mano de la izquierda y esa es una mazorca hoy en día. Entonces, eso ha dado como origen un montón de variedades de sandías, fijaos aquí a la izquierda sandía silvestre y las sandías modernas a la derecha, un montón, miles de variedades de tomate que tenemos, o este maíz que a mí yo personalmente tengo, no sé, tengo devoción por este maíz, que es un maíz cristal, cristal, gema, glass gem, no es nada artificial, no es nada transgénico, no es nada raro, es un maíz completamente natural, simplemente tiene ese color. Si os estáis preguntando si las palomitas son de colores, no, las palomitas son blancas, aunque los granos vengan así. Bueno, seguimos pasando, seguimos recorriendo la historia, nos hemos quitado de repente miles y miles de años, porque ya os digo que esa tecnología, esas técnicas han estado durante miles de años, y nos vamos al siglo XVIII. Entonces, ¿qué ocurre en el siglo XVIII? Pues es un siglo, como ya sabéis, con la ilustración, expediciones científicas y todo eso lo que hace es que se popularicen los jardines botánicos, o sea, es un, no exactamente el nacimiento, pero sí la popularización de los jardines botánicos. Y esos jardines, pues muchos de ellos han surgido al amparo de las cortes europeas. Entonces, en ese momento, los botánicos que hay no solo están interesados en lo que es la descripción y catalogación de las especies vegetales, sino que hay un pequeño boom demográfico y una de las cosas que preocupan en ese momento de la historia es dar de comer a la gente. Entonces, aparte de catalogar y describir especies, pues esos botánicos están interesados en la mejora vegetal y en obtener nuevas especies. Entonces, destaca este señor que tenéis aquí, que es Antoine Nicolas Duchesne, que es el botánico de la corte de Luis XIV. Y es el señor que se encarga de cuidar y del mantenimiento y de todo esto que os estoy contando, concretamente en los jardines de Versalles. Entonces, estaba trabajando en Brest, concretamente en el año 1766, y este señor tuvo la idea de cruzar esta fresa que tenéis a la izquierda y que seguramente muchos de vosotros habéis visto que se está popularizando estos últimos días que en Twitter el otro día me preguntaban qué son estas fresas blancas. Estas fresas blancas no son de ahora, ni son tragénicas, ni son... Estas fresas vienen de hace ya siglos, ¿vale? Es una pequeña fresa de origen chileno, de hecho se llama Fragaria chilensis, de esa zona de Chile, que tiene unas características que aquí podéis ver. Es una fresa blanca, normalmente blanca, aunque tiene las semillas, entre comillas, porque eso no son las semillas, pero puede tenerlas rojitas. Bueno, el caso es que el receptáculo floral, que es realmente lo que es la fresa, que esto ya lo podemos comentar el otro día, que no es un... Es un fruto seco, ¿vale? La fresa. A pesar de lo que os pueda parecer, las fresas son frutos secos. En fin, que me voy de tema. Bueno, pues este señor cruzó esta fresa que tiene de características, pues es grande, más grande y blanca, con esta otra fresa que era Fragaria virginiana, que era originaria del estado de Virginia. Y esta otra fresa era muy dulce y de un color rojo intenso, ¿vale? Lo malo es que tenía es que era pequeña. Digamos que cruzó las características de las dos. Una grande y poco dulce, con otra muy pequeña, pero muy dulce. Y el resultado fue esta que tenéis aquí a la derecha, que es la fresa, que todos conocemos, Fragaria ananasa. O sea, tenemos fresas desde el siglo XVIII, concretamente desde 1766 y gracias a este señor, mezclando la característica del tamaño de una y el sabor de la otra. Con esto, ¿qué os quiero decir? Pues estos son cruzamientos, ¿no? Estos son... Esto, esta nueva creación de una especie, no hubiera sido posible si no lo hubiera llevado a cabo este señor, porque fijaos en el mapa, como podéis ver, una de Estados Unidos y otra de Chile, pues en la naturaleza y en condiciones normales, pues difícilmente se hubieran podido encontrar. Y aquí tenéis otro ejemplo, primero de selección y luego de hibridación. Este ejemplo es muy característico porque seguimos hablando del trigo. Fijaos en la izquierda que tenemos una variedad que es Eignor y otra que es Sperl. Bueno, esas dos variedades son muy antiguas, súper antiguas. Resulta que las cruzan para obtener el trigo emer. Vale, el trigo emer tiene una ventaja y es que tiene, como podéis ver, el grano bastante más grande, pero tiene un inconveniente y ese inconveniente es que es muy poco resistente a las condiciones ambientales, con lo cual se ha conseguido una cosa buena, pero se ha conseguido una cosa mala. ¿Cuál fue la solución? Bueno, pues la solución fue mezclarlo, cruzarlo, para hablar correctamente, con esta otra especie de goat grass que tiene muy mal aspecto, pero en realidad es muy resistente a las condiciones ambientales. Y así es como se obtuvo lo que hoy conocemos como el trigo de pan, el trigo harinero, ¿no? Que es un trigo que tiene 42 cromosomas. O sea, es un trigo hexaploide, ¿vale? Otro ejemplo que tenéis aquí. Si os pongo esta imagen, pues seguramente no sabéis quién es la señora que está sentada en la silla. Si os digo que se llama, se llamaba Mary Ann Smith Sherwood, que es una señora de Australia y que estamos hablando del siglo XIX, pues igual tampoco sabéis de quién estoy hablando. Pero si os pongo esta manzana, esta variedad de manzana, que se llama Granny Smith, igual ya sí sabéis de dónde viene. Granny Smith es la forma cariñosa de llamar a esta señora de la izquierda, que era la abuelita Smith. Smith viene de ella. Y Granny es la abuelita Smith. Entonces, esta señora llevó a cabo este cruce entre malus doméstica y malus silvestre para dar lugar a esta nueva variedad, que era una variedad pues que hoy en día todo el mundo conoce. Tardó 67 años en llegar al Reino Unido y a Estados Unidos llegó apenas hace 46 o 47 años, no mucho más. Vale, seguimos avanzando en el tiempo, ya hemos pasado por el siglo XVIII y nos saltamos dos siglos, estamos ya en el siglo XX, ¿vale? Entonces, en este momento de la historia, la primera mitad del siglo XX está marcada por técnicas como un poquito ya la manipulación cromosómica y sobre todo la técnica de la mutagénesis. ¿Qué es esto? ¿Qué consiste esto de la mutagénesis? Bueno, pues resulta que a finales de los años 20 o principios de los años 30, se descubre que podemos crear mutaciones en las plantas si las exponemos a determinados agentes mutagénicos, agentes que pueden ser físicos como los rayos X, los rayos gamma, los neutrones, los protones y todo esto, o incluso químicos, utilizando productos químicos como la colchicina, el etilmetanosulfonato, etcétera. Entonces, a partir de los años 70, fijaos en las dos imágenes de abajo, en la gráfica de abajo a la izquierda, veis que a partir de los años 70 hay un subidón en el porcentaje de variedades, lo estáis viendo. Bueno, eso se debe a que a partir de esos años 70, el Organismo Internacional de Energía Atómica se unió con la FAO y patrocinaron, o mejor dicho, financiaron investigaciones donde la idea era provocar esas mutaciones en especies vegetales y ver qué ocurría, ¿no? Hasta llegar a obtener nuevas variedades. Mejoradas, obviamente. Si no es mejorada, pues no la queremos para nada. Ese es el objetivo final, es mejorar lo que tenemos. Entonces, usaban distintos agentes mutagénicos, se inducen mutaciones al azar, luego se analizan los efectos y se valora si el efecto es positivo, si es bueno, pues nos quedamos con eso, y si no nos interesa el cambio o el efecto que tiene, pues nada, pues se desestima, ¿no? Entonces, en el instituto, que son las fotos que os he puesto ahí arriba, las dos fotos que os he puesto arriba, el Instituto de Radiación de Japón es un centro donde específicamente se llevan a cabo este tipo de técnicas de mutagénesis, igual que el campo que tenéis a la derecha, que es un campo de irradiación gamma cobalto 60. Bueno, el caso es que utilizando estas zonas, estos invernaderos o estos campos experimentales de radiaciones, se han obtenido, fijaos en la cifra, más de 3.000 nuevas variedades vegetales, ¿vale? Hoy en día esas más de 3.000 variedades, pues son el 70% del área de cultivo del mundo. O sea, estamos hablando de trigo, de cebada, de avena, de arroz, de soja, de patatas, cebollas, cerezas, un montón de variedades se han obtenido por mutagénesis. Incluso plantas ornamentales. Creo que de plantas ornamentales había más de 600 variedades que se han obtenido mediante esta técnica. Entonces, bueno, seguimos. Hablando de la fresa y de esta mutagénesis, fijaos en esta diapositiva, hoy he querido recordar este cruce de la fragaria chilense y fragaria virginiana que daba la fresa, ¿os acordáis? del siglo XVIII. Bueno, pues si esa fresa se somete a mutagénesis con colchicina, que esto se hizo en un laboratorio de la Universidad de California hace ya más de 40 años, se obtiene lo que es el fresón Douglas. Y ese fresón Douglas tiene una característica y es la puntita del fresón, si os fijáis, es de color blanco y ese color viene de su pasado chileno, ¿vale? Es una reminiscencia de su pasado chileno. Vale, pues si seguimos en el siglo XX, creo que es obligado que hablemos de una de las revoluciones verdes que hemos tenido y ahora entenderéis por qué. Esto seguramente muchos los que estéis en el área de ciencias forestales, los ingenieros agrónomos, seguro que conocéis a este señor, pero igual otra gente no lo conoce y creo que es muy importante que sepáis qué es lo que hizo y cómo lo hizo. Fijaos, vamos a hablar de un señor que se llamaba Norman Borlau, ¿vale? Y este señor que dijo esta frase, entre otras, no puedes construir un mundo pacífico sobre estómago vacío y miseria humana. Bueno, pues Norman, vamos a llamarlo Norman porque os cuento la historia desde que era pequeñito. Nació en 1914 y nació en una granja del estado de Iowa, en Estados Unidos. Entonces, su familia era una familia de origen noruego. Aquí lo tenéis las fotos cuando era pequeñito, incluso adolescente. Entonces, los primeros años nos tenemos que poner en la época y en la zona geográfica y en la época en la que nació, ¿vale? Imaginad que en esos años nació en una granja. Entonces, ese ambiente rural, encima se vio afectado por la gran depresión del año 29, de 1929. Entonces, eso hizo que Norman decidiese estudiar una carrera, ¿vale? De hecho, fue el primero en su familia que estudió una carrera universitaria. Entonces, ingresó en la Universidad de Minnesota, estudió ciencias forestales y además tuvo que trabajar simultáneamente para pagarse los estudios. Bueno, pues la universidad entonces, y ahora, ya sabéis que es muy típico eso de practicar deportes y dentro de las ligas universitarias, Norman destacó en la lucha, en el deporte de lucha, ¿vale? Os lo cuento como a modo de anécdota, ¿no? Entonces, cuando resulta que ya parecía que ya estaba terminando la carrera y que su futuro iba a ser en ciencias forestales e ingresar en el servicio de bosques de Estados Unidos, pues resulta que asiste a una clase de teoría de un profesor, del profesor Stassman, sobre las rollas. La rolla es una enfermedad ocasionada por unos hongos parásitos que afectan algunos cultivos. Entonces, asistió a una clase de este profesor hablando de las rollas y eso le fascinó tanto y le cautivó que lo que hizo fue dejar aparcado su ingreso en los bosques de Estados Unidos y decidió ingresar en el programa de doctorado de patología vegetal. O sea, abandonó su idea inicial y dijo yo voy a estudiar patología vegetal y me voy a doctorar en esto. Vale, llegamos al final de la Segunda Guerra Mundial y entonces en ese momento la Fundación Rockefeller crea en México, estamos hablando en México, el Centro Internacional para la Mejora del Maíz y el Trigo. Y en ese centro, pues Norma, el profesor Borlau, que ya ha terminado el doctorado, lo acaba de terminar, de hecho el doctorado en patología vegetal, pues ingresa en este centro que está estudiando la mejora del maíz y el trigo. ¿Qué le ocurre al trigo? Bueno, en ese momento uno de los principales problemas que tenía el trigo en México era precisamente los ataques de roya y desde ese momento empezó a dedicarse a producir variedades de trigo que fueron resistentes a este patógeno, a este hongo. Bueno, llegó un momento en el que lo consiguió. Después de varios años consiguió trigo resistente a la roya. Entonces, ya una vez que lo tenía, lo que estaba observando es que el rendimiento de esas cosechas no era todo lo alto que tenía que ser como para abastecer de alimento a toda la gente que él quería, ¿no? A todos los agricultores que quería. Entonces, digamos que se planteó un nuevo reto. Dijo, vale, ya he conseguido que el trigo sea resistente a la roya, ahora lo que quiero es mejorar el trigo para que produzca más. Bueno, otro problema que tenía el trigo en ese momento era el encamado. ¿Qué es el encamado? Pues que el tallo del trigo tiene un peso tan alto, o sea, tiene tanto peso, o sea, es alto y pesa tanto que lo que hace es que se vuelca, se cae, ¿no? Eso se le llama el encamado del trigo. Entonces, lo que se le ocurrió a Norman Borlau fue cruzar esas variedades del trigo resistente a la roya con trigos que fueran enanos procedentes de Japón. Entonces, ya estaba mezclando la característica de que fueran resistentes a la roya con trigos que fueran enanos y así que el trigo no se encamara, ¿no? Que no se cayera. Entonces, fue produciendo nuevas variedades que eran semi-enanas, poco a poco fue mejorando esas variedades, puso en marcha programas de mejora genética, donde una de las cosas más importantes que hizo, que me parece muy original, fue que en lugar de tener una cosecha al año de trigo, que era lo normal, lo que hizo fue obtener dos generaciones al año. ¿Y eso cómo lo hizo? Pues sembrando en dos localidades distintas de México, una en el norte y otra en el sur. Bueno, en el centro creo que era, una en el norte y otra en el centro de México. Entonces, esos dos ciclos reproductivos del trigo se completaban en un año y eso lo que consiguió fue acortar todo el proceso de producción y que llegara más cantidad a los agricultores. Entonces, aquí lo tenéis trabajando con su trigo en pleno, en su año más prolífico y más centrado en los problemas que tenía el trigo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues aquí tenéis, fijaos. Resumiendo, el éxito de esas nuevas variedades enanas del trigo fue espectacular. Y en el año 1956, México ya alcanzaba la autosuficiencia en la producción de trigo, ¿vale? Entonces, esa idea de reducir la estatura del trigo para que no se encamaran, que ya sabéis que era uno de los problemas que tenía, pues se transmitió a otros cultivos para evitarlo. Por ejemplo, el arroz. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que fueron creándose nuevas variedades de otros alimentos resistentes, que no se encamaran y que tuvieran una alta producción. Y esas variedades se fueron adoptando rápidamente en toda Asia, que en aquel momento, bueno, Asia. Asia es muy grande. Pensar en la India y en aquellos años que era todo lo que ponían en la tele era el hambre que se estaba pasando en esas zonas de Oriente Medio y sobre todo Asia, ¿no? Entonces, todas esas variedades se fueron adoptando en todos esos países. ¿La conclusión qué fue? Pues que para principios de los años 60, la Revolución Verde ya era un éxito, no había precedentes en la historia de la alimentación humana. Y fijaos aquí a la derecha, lo que veo puesto en el cuadro rojo, desde el año 60 hasta el año 2005, cómo ha ido aumentando la producción en millones de toneladas de cereales, desde 300 hasta mil millones de toneladas. Todo esto, ¿qué es lo que consiguió? Pues que en el año 1970 se le concediera a Norman Borlau, al profesor Norman Borlau, no un Nobel cualquiera, sino el premio Nobel de la paz. ¿Por qué? Pues por conseguir que tanta gente, como nunca antes en la historia, tuviera acceso a los alimentos. De hecho, se dice que este señor ha hecho más por la humanidad que la penicilina. O sea, ha salvado más vidas que la penicilina. Es lo que se llega a decir. En aquel momento fue el segundo investigador que consiguió el premio Nobel de la paz y hasta ahora es el último que se ha concedido a alguien directamente relacionado con la producción de alimentos. Os podría decir un montón más de premios que tiene este señor, pero bueno, simplemente que conozcáis lo que hizo y lo importante que fue en la Revolución Verde. Aquí os he puesto, bueno, ya fue de las últimas imágenes en vida y una de las frases que dijo, que aunque dice para hacer producir, que no me gusta exactamente eso, podríamos decir que para producir es necesario salir de la oficina, internarse en el campo, ensuciarse las manos y sudar. Es el único lenguaje que entienden el suelo y las plantas. En fin, una persona que hay que recordar. Entonces, haciendo un poco de resumen, hasta ahora que ya no hemos zampado 10.000 o 12.000 años de historia de la agricultura, básicamente toda la agricultura que hay hasta hace poco, se basa en la selección, en hibridaciones, en cruzamiento y en la mutagénesis. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que vino después? Pues fijaos, como he puesto aquí esta frase de Antoine Dichard de Superi, el escritor, el autor del Principito, que no se trata solo de prever el futuro, sino de hacer lo posible. Entonces, los retos que nos hemos planteado en la agricultura desde hace ya mucho tiempo, no solo es incrementar la producción de alimentos. O sea, tenemos que ser conscientes que en unos años, seguramente en el 2050, más o menos, estaremos 9.000 millones de personas o más, poblando el planeta. Es muchísima más gente de la que hay hoy en día. La superficie del suelo cultivable cada vez va a ser menor, porque si hay más gente, esa gente tiene que poblar también suelo y tendremos menos suelo cultivable, también como consecuencia del cambio climático, ¿no? En definitiva, debemos aumentar, la FAO dice que debemos aumentar la producción de alimentos un 70% de aquí al año 2050. Además de eso, tenemos o deberíamos crear o mejorar alimentos que supongan un beneficio para la salud y, por supuesto, sin perder de vista, la seguridad alimentaria. Y aunque no lo he puesto aquí, se sobreentiende el respeto con el medioambiente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos de técnicas que sean naturales pensando que la comida es natural, las técnicas también tienen que ser naturales. No tiene por qué. De hecho, la comida no es natural. Ya hemos visto que no es natural. La comida, en general, los alimentos de origen vegetal, también los animales, ¿eh? Yo no estoy hablando hoy de ganadería, pero la domesticación ha afectado a la ganadería y a la agricultura. Y todo se ha manipulado de alguna forma. Entonces, ¿es natural? Para nada. Aquí tenéis un ejemplo de lo que ha habido hasta ahora de cultivos, técnicas de cultivo convencional y lo que ha aparecido de un tiempo a esta parte, que es la modificación genética y la edición del genoma. ¿Qué os sonará? El CRISPR, famosos CRISPR. Entonces, si entramos en internet, en imágenes de Google, por ejemplo, y ponemos transgénicos, alimento transgénico, por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo, esta era la imagen que encontrábamos. Esta era una, otra era que la jeringa se estaba inyectando un líquido rojo y el tomate estaba virando de verde a rojo. En fin, imágenes que, como podéis imaginar, y si no lo imagináis, os lo digo yo, os prometo que esto no se hace así. No tiene nada que ver. Hacer un alimento, una planta transgénica no tiene nada que ver con esto. De hecho, la ingeniería genética o el hacer una planta transgénica no es algo artificial, para nada. Es, como he puesto aquí, 100% natural. ¿Por qué? Porque, aunque hay muchos métodos para llevar a cabo este proceso, uno de los que más usamos, de hecho, este método es el que usamos en nuestro laboratorio y en muchísimos laboratorios que se dedican a eso, se basa en la utilización de una bacteria que vive en el suelo y que tiene como, digamos, característica principal, pues, la mala sombra de provocar tumores en las plantas. Entonces, bueno, provoca tumores porque lleva a los genes encargados de hacer que las células proliferen de manera incontrolada, etcétera. Exactamente igual que ocurre con un tumor en un animal, ¿no? Esto que tenéis aquí a la derecha, estas imágenes, son tumores. Son agallas que se forman en el árbol porque se ha infectado con esta bacteria, con agrobacterium tumefacia, que hoy en día ya no se llama así, se llama rhizobium radiobacterium. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues, digamos que le quitamos parte de esa información para crear esos tumores, pero utilizamos la misma bacteria y lo que hacemos es introducir en esa bacteria un trocito de ADN para modificar el ADN de esa planta sin provocarle ningún tumor ni ninguna enfermedad, ¿vale? Entonces, no es muy distinto de esto que estáis viendo aquí. O sea, esto es un injerto. Los injertos, además, tan famosos en la comunidad valenciana, donde estamos, la cuna de los cítricos también, ¿no? Todos los cítricos vienen de aquí. Y estos injertos se llevan haciendo desde el neolítico. Entonces, ya se está haciendo aquí ingeniería genética. Ya se está introduciendo ADN de una especie en otra especie, ¿no? Estamos modificando el ADN de una forma natural o no, no sé, pero lo estamos haciendo. La diferencia es que esto se está haciendo en el campo y no lo estamos haciendo en un laboratorio, pero lo hemos hecho desde el neolítico, ya os digo. Y, de hecho, este animalillo, que es uno de tantos ejemplos que hay, este en concreto es un gasterópodo, es como un gusano de mar, que se llama Elysia clorótica, tiene una característica muy llamativa y es que es uno de los pocos animales que realizan la fotosíntesis. De una forma muy curiosa, porque el caso es que en su ADN, en su genoma, están los genes que necesita para hacer la fotosíntesis y lo único que requiere son los cloroplastos, donde están los pigmentos. Entonces, lo que hace es robarle los cloroplastos a las algas de las que se alimenta y lo incorpora a su propio sistema y entonces puede hacer la fotosíntesis cuando no hay alimento suficiente. Te puedes encontrar a este gusano de mar, a este gasterópodo, en la superficie del mar, tomando el sol, se está alimentando. Bueno, el caso es que los cultivos transgénicos que llevan ya más de 20 años en el mercado, si es cierto, os tengo que decir que en un principio, la mejora de estos cultivos estaba más bien orientada al agricultor, ¿vale? No era una mejora orientada al consumidor, sino más bien al agricultor. ¿En qué sentido? Pues que eran cultivos que eran más resistentes a enfermedades, resistentes a herbicidas y resistentes a ciertas condiciones climáticas, por ejemplo, sequía. Entonces, teníamos el maíz BT, la soja, resistente al glifosato, etc. ¿Qué ha pasado? Pues que de un tiempo a esta parte, no solo están pensando en el agricultor y en darle mejoras al agricultor, sino también en el consumidor. Y en este sentido, pues se han desarrollado y se siguen desarrollando distintos cultivos transgénicos que tienen alguna propiedad, alguna característica normalmente relacionada con la salud. Fijaos en el caso del arroz dorado, el golden rice, que es un arroz que está enriquecido en vitamina A, en betacaroteno, exactamente. ¿Por qué? Pues porque el arroz es base de dieta de 800 millones de personas que viven en el sudeste asiático, que prácticamente lo único que comen es arroz. Y el arroz, aunque esté muy rico, y yo que vivo en Valencia, no se me ocurriría decir lo contrario, es muy sano, tiene muchos nutrientes, pero uno de los problemas, una de las carencias que tiene el arroz, es que no tiene vitamina A. Entonces, el déficit de esa vitamina A ocasiona ceguera, ciertas enfermedades infantiles y un millón de muertes al año en esa zona del sudeste asiático. ¿Qué ocurrió? Pues que se creó este arroz dorado. Detrás del arroz dorado ha venido el maíz, el plátano dorado, la naranja dorada, todo con las mismas características, enriquecido en vitamina A, en betacaroteno. Y concretamente, el arroz dorado está libre de patentes. Espero, deseo y confío que algún día llegue a toda la población que lo necesita. Pero también tenemos otro tipo de cultivos, por ejemplo, aquí tenéis el tomate púrpura, el arroz púrpura y la piña rosada o la piña rosa. La piña sí se está comercializando ya, los otros dos todavía no. Pero en común tienen, pues, un mayor contenido en antioxidantes, un mayor contenido en licopeno y en otro tipo de moléculas que tienen capacidad antioxidante. También tendríamos patata con menor contenido de acrilamida, que es una sustancia tóxica que se genera cuando las patatas se fríen, por ejemplo, más de la cuenta. Tenemos trigo apto para celíacos. Podríamos tener algún tipo de cultivo que tuviera una composición de ácidos grasos que fuera más saludable que la que tiene o algún cereal que tuviera algún aminoácido del que carece hoy en día o evitar que algunos cultivos se extingan, como ahora veremos en algunos casos. En definitiva, las mejoras de estos cultivos transgénicos serían que fueran más nutritivos, más sanos, que tuvieran mejor sabor, que fueran resistentes a sequía y a otros estreses. Y esto es importante tenerlo en cuenta por lo que os comentaba al principio, porque hay muchas consecuencias del cambio climático, cambio antropogénico que se van a ver reflejadas en la producción de alimentos y que fueran cultivos que ofrecieran un mayor rendimiento y fueran, por supuesto, más ecológicos. Animales transgénicos para el consumo. Solo tenemos uno y es este que tenemos aquí. Es el único animal que podemos encontrar transgénico encima de nuestra mesa. Ha costado 31 años. O sea, desde que se empezó esto a pensar hasta que se empezó a desarrollar, hasta que se han hecho todos los procesos de evaluación necesarios para asegurar que no hay absolutamente ningún tipo de problema en el consumo de este alimento han pasado 31 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el salmón? Estamos hablando del salmón. Fijaos que el salmón que hemos tenido y que seguiremos teniendo en España, porque aquí no lo tenemos, esto solo se vende en Estados Unidos, el salmón que nos comemos nosotros es el salmón silvestre que tenéis aquí abajo, que es más pequeño. ¿Qué ocurre? Pues que este salmón, podemos resumirlo diciendo que básicamente crece en los meses cálidos, en primavera y en verano, ¿vale? En otoño e invierno, pues no quiere crecer, no le gusta el frío y paraliza su crecimiento. Entonces, tarda como 3 años en adquirir el tamaño necesario para la venta, ¿no? Para el consumo, 3 años. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues se ha utilizado, digamos, trocitos de ADN de dos peces. También estamos hablando de peces. Dos peces diferentes. Uno es un salmón chinook del que han cogido el gen que codifica la hormona del crecimiento. Es decir, que con esa hormona del crecimiento lo que haría sería que siguiera creciendo cuando el salmón no quiere crecer y de la anguila oceánica lo que han cogido es el promotor. El promotor es un fragmento de ADN que podemos decir que es como si fuera un interruptor. Enciende y apaga un gen. O sea, hace que ese gen funcione o que deje de funcionar. Ya os digo, un interruptor. Entonces, ese promotor enciende la hormona del crecimiento. Le hemos metido la hormona del crecimiento por un lado y el interruptor que enciende la hormona del crecimiento. ¿Cuál es el resultado? Pues que el salmón crece en primavera, crece en verano y cuando deja de crecer, que sería otoño e invierno, el promotor, que es el interruptor, hace clic, enciende ese gen de la hormona del crecimiento y el salmón sigue creciendo. Con lo cual crece durante todo el año y el salmón finalmente alcanza el tamaño comercial en año y medio. O sea, tarda 18 meses en lugar de 36 meses que tardaría en alcanzar el tamaño como para poderse vender. Bueno, pues ya os digo, 31 años. Hemos tardado en poder disfrutar de eso quien pueda disfrutarlo. La idea de desarrollar cultivos transgénicos esta la voy a pasar un poco más rápido porque aparte de todo lo que os he comentado una de las ideas es no solo crear o mejorar alimentos que ya existan sino evitar que otros desaparezcan. Por ejemplo, el olivo. Sabéis que el olivo desde hace ya bastante tiempo se está viendo afectado por una bacteria, por sireya fastidiosa, el ébola de los olivos, que lo llaman, que no tiene cura y que eso no afectaría directamente a la producción de aceite. Ya dejando a un lado la crisis del aceite por la guerra que tenemos esto es un problema real desde hace bastante tiempo y además España es el primer productor de aceite mundial con lo cual es importante que desaparezca el aceite de oliva pues sería importante. Los plátanos igual le está afectando un hongo que le ocasiona una enfermedad que se llama el mal de Panamá. Las naranjas les pasa exactamente igual también le está afectando una enfermedad. El café se podría extinguir y esto que también me afectaría a mí personalmente mucho es que el chocolate también es un cultivo de los que puede verse en peligro de extinción. Entonces yo apoyaría la investigación para que el chocolate no desaparezca nunca. En conclusión, bueno, han pasado 20 años no tenemos ningún problema de medio ambiente tampoco tenemos ningún problema de salud por el consumo de alimentos transgénicos y es una tecnología que cada vez ha ido aumentando la superficie destinada a este tipo de cultivo y cada vez son más países los que adoptan esta tecnología y mayor número de agricultores. ¿Qué significa esto como que muchas veces lo veo y la verdad es que no me gusta? Parece que si estás a favor de los transgénicos o de los organismos modificados genéticamente tienes que estar en contra de lo que es ecológico u orgánico que se llama en otros países. Yo no pienso así. Yo creo que todo puede coexistir que no son dos caminos no es una bifurcación sino que todo puede ser perfecto de hecho es que muchos de los cultivos transgénicos son más ecológicos que los cultivos convencionales entonces ¿por qué tiene que ser blanco o negro? O sea, nunca he entendido eso no se puede yo no me puedo posicionar en uno de los dos porque creo que los dos son perfectamente asumibles los dos a la vez. Y esta es una de las últimas tecnologías que tenemos CRISPR o la edición genética o genómica la edición del genoma que básicamente consistiría no en introducir un fragmento de otra especie sino aquí no estamos metiendo nada aquí lo único que estamos haciendo es como si estuviéramos editando un texto en el ordenador hemos puesto una H donde no había H echamos atrás borramos esa H y seguimos escribiendo pues exactamente igual quitamos un fragmento o lo apagamos con esto que os decía antes del interruptor en definitiva es editar porque al fin y al cabo el genoma es un conjunto de letras también entonces es editar esas letras pero sin añadir nada que venga de otra especie diferente tenemos ya alimentos modificados por CRISPR de hecho estos champiñones se han modificado por CRISPR y la modificación que llevan es el champiñón cuando se abre cuando se parte y está abierto y le da el oxígeno hay una serie de enzimas que se encargan de que se vaya oscureciendo con el tiempo llevan a cabo reacciones enzimáticas reacciones bioquímicas que oscurecen el champiñón entonces en este caso la modificación consiste en retrasar el ennegrecimiento que es provocado por la oxidación por esa oxidación y esta imagen que es de un congreso de la cena de un congreso creo que del año 2017 si no recuerdo mal sí 2017 lo estoy viendo ahí en el menú en el propio menú ya anunciaban que el repollo este que sale en la foto había sido modificado por CRISPR o sea que estoy completamente segura convencida que seguramente vamos es que no sé si en España pero en Europa seguro que están comiendo y posiblemente nosotros también hayamos comido CRISPR del futuro nos vamos al futuro ¿cómo van a crecer las plantas? bueno por supuesto yo creo que con agricultura vertical esto no es el futuro esto ya es el presente el vertical farming ¿por qué? por lo que os comento que en el futuro habrá menos suelo el suelo la necesidad de agua todo este tipo de agricultura digamos convencional requiere una serie de factores en la agricultura vertical todo esto desaparece ¿por qué? veréis en la agricultura vertical lo que se está haciendo es bien cultivo hidropónico o bien cultivo aeropónico en estos dos tipos de cultivo aquí tenéis la foto de uno y la foto del otro en el hidropónico todas las plantas crecen estando las raíces en contacto con la solución nutritiva en el aeropónico están al aire no están en contacto continuo con el agua pero de vez en cuando hay como unas pulverizaciones que están humedeciendo las raíces y se están alimentando la conclusión de esto es que suelo como tal no usan así que tampoco podríamos llamarlo exactamente agricultura porque no hay suelo no se utiliza suelo no se utilizan casi fertilizantes creo que la reducción es de un 40% en el uso de fertilizantes y por supuesto el agua el ahorro de agua es de un 95% entonces son características que tiene la agricultura vertical que han hecho que no es que sea del futuro es que ya es del presente como os digo de hecho fijaos esta imagen es real es de las Asian Cairns en China y bueno le han seguido otros países Japón Estados Unidos hay granjas que ocupan miles de metros cuadrados que producen toneladas y cientos y cientos de toneladas por ejemplo una granja de este tipo en Nueva York que tiene ya 15 años fue pionera en este tipo de agricultura y produce creo que son 900 toneladas al año o sea eso es muchísimo ¿dónde se van a cultivar? porque alguno igual se está preguntando en Marte en la Luna en tal llegaremos a hacer lo que lo que hizo Matt Damon en Marte bueno a ver es cierto que hay muchas iniciativas muchísimos experimentos y muchos proyectos que tratan de de valorar si sería posible cultivar en Marte de hecho aquí tenéis abajo he puesto el experimento Sirling Growth que lo que hace es estudiar la microgravedad porque la microgravedad le afecta a las plantas lo que hace es alterar ese patrón de crecimiento entonces digamos como que se vuelven locas creciendo de una forma descontrolada pero en realidad en Marte por ejemplo hay unas condiciones que hacen poco amigable que se dé la agricultura por ejemplo hay muy poco oxígeno la radiación es extrema el suelo no sería el mejor aunque si es cierto que muchas de esas iniciativas lo que hacen es utilizar suelo de ¿cómo se llama esto? del desierto de Atacama que parece que es un suelo que tiene unas características comunes con el suelo marciano y muchos experimentos se están haciendo allí concretamente con patatas también como en la película en fin ocurrirá posiblemente ¿lo veremos nosotros? pues no estoy segura esta diapositiva la he puesto porque fijaos me llegó una alerta de este tema justo de hace una semana esto se publicó hace una semana resulta que la microgravedad que se sabe que sufren los astronautas en el espacio ocasiona una pérdida del 1% de masa muscular y de masa ósea ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que para la masa muscular no hay tanto problema porque hacen ejercicio y se arregla se repone pero la masa ósea sí supone un problema ¿qué tienen que hacer con eso? usar fármacos o suplementos decía el artículo imaginaos la cantidad de ampollas o de medicamentos que tendrían que llevar para una misión de no sé cuántos astronautas no sé cuántos meses o años a no sé cuántas dosis o sea que irían cargados de medicinas para evitar eso ¿cuál es la solución? bueno pues han hecho una lechuga transgénica modificándola para que produzca una proteína que es una hormona ¿vale? una hormona relacionada con el mantenimiento de la masa ósea de manera que esa lechuga que estáis viendo ahí produce han conseguido que llegue a producir de 10 a 12 miligramos con esa tasa de producción digamos que haría falta tomar o comer 380 gramos de lechuga al día eso está bastante lejos de lo que podría ser normal porque es comerse casi medio kilo de lechuga al día entonces están tratando de mejorar eso para que menor cantidad de lechuga diaria pues pueda facilitar la misma cantidad o más cantidad de esa proteína y ya para terminar una de las cosas más importantes y hablando de la salud y de la transgénesis pensando en la salud os quería comentar el uso de plantas para obtener tanto vacunas como tratamientos médicos no sé si habéis oído hablar del molecular farming el molecular farming o las granjas moleculares consiste en utilizar las plantas cultivos de la planta que sea aquí tenéis algunos ejemplos que ahora os comentaré utilizar cultivos para producir moléculas de interés terapéutico por ejemplo anticuerpos proteínas o bueno algún tipo de tratamiento de hecho el ébola cuando tuvimos la enfermera Teresa Romero creo que se llamaba enferma de ébola aquí en España nuestra enfermera española que se le administró un tratamiento experimental el ZMAP que bueno luego resultó que no funcionaba pero ese tratamiento experimental estaba hecho en plantas de tabaco transgénica ¿vale? se le administró antes de llevar a cabo todos los procesos de evaluación y todo porque era lo que había pero las vacunas hoy en día vacunas de COVID se han obtenido en plantas transgénicas entonces fijaos la importancia que tienen la utilización de las plantas para obtener moléculas de interés terapéutico aquí tenéis plantas de tabaco transgénicas para sacar de ellas obtener de ellas fármacos para la caries para el ébola en esta primera imagen en la del medio arroz trigo y tabaco también para obtener moléculas en el tratamiento del cáncer o soja para obtener de ellas moléculas para el tratamiento del herpes y lo que más me fascina es no solo obtener de esas plantas moléculas que puedan servir como tratamiento sino que la planta per se pueda ser una vacuna si se come si se ingiere a ver lógicamente la planta de tabaco no pero aquí tenéis que en el caso de plantas de tabaco lechuga y patata se han obtenido para o sea se han utilizado para obtener de ellas vacunas para la hepatitis B mediante una inyección pero comiendo patata maíz y la patata que tenéis al lado podemos vacunarnos frente a gastroenteritis provocada por Escherichia coli o frente al cólera todo esto que parece una tontería o rizar el rizo tiene una serie de ventajas que quizás nosotros no nos planteamos porque tenemos acceso a una simple vacuna pero hay muchas zonas donde las vacunas no llegan donde los enfermeros y médicos que tratan de vacunar son asesinados donde a lo mejor llegan pero la cadena de distribución no es buena la seguridad y la conservación de esas vacunas es ausente vamos no hay ninguna en fin hay problemas habría que administrar habría que llevar la jeringa la aguja etcétera entonces con estos alimentos ingiriendo estos alimentos la población podría estar vacunada y esto llegará porque todo lo que os estoy poniendo en esta diapositiva existe o sea que en un futuro seguramente bueno llegue y ya para terminar que si no me van a echar me va a echar Julio que estará por ahí escuchándome me gusta terminar con esta frase yo trabajo en ciencias agrarias aunque trabajo en biología molecular y tratando de hacer mejores plantas para el futuro al fin y al cabo es agricultura y la agricultura como dijo Cicerón es la profesión propia del sabio la más adecuada del sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre y como no puedo terminar sin hablar un segundo del libro bueno aquí os he puesto el libro os doy las gracias a todos los que estáis ahora mismo aquí y a los futuros que lleguen en algún momento y os recuerdo que me podéis encontrar en Twitter en Instagram menos en el blog por correo electrónico como os dé la gana que estaré a vuestra disposición para lo que para lo que queráis así que muchísimas gracias por vuestra atención y hasta pronto espero que lo hayáis disfrutado wow rosa no sé me estás escuchando ¿no? vaya pero no te veo espérate ya puedes minimizar si quieres la presentación vaya menudo recorrido menudo menudo viaje por no sé cuantísimos años de historia debo reconocer que que bueno por una serie de cuestiones personales mi abuelo era agricultor yo he crecido en el campo últimamente he descubierto mi afición por las plantas y me he quedado embelesado o sea simplemente sí sí te diría no sé podría tengo la sensación de poder hablar durante horas ¿no? has comentado muchísimas cosas importantes muy importantes que precisamente quizá porque la agricultura es algo o las plantas ¿no? es algo con lo que convivimos tan cercano tan más cercano incluso que los animales ¿no? que tengamos mascotas pero yo por ejemplo no tengo mascotas pero tengo plantas o sea que parece que los viamos ¿no? y tiene una importancia radical en el propio desarrollo ¿no? del ser humano pero es que además fíjate incluso en nuestra alimentación o sea una alimentación equilibrada debería basarse en un mayor consumo de plantas y dentro de plantas entran legumbres entran frutas verduras todo eso son plantas o sea la carne y el pescado no debe ser mayoritario en una dieta saludable sí, sí desde luego y me ha dado la sensación esa de de volver al origen ¿no? con bueno te voy a contar una cosa últimamente estoy enganchado a la serie de vikingos ¿no? y están aplicando aplican para curar las heridas pues lo lo que encuentran alrededor ¿no? pues pues esos potajes ¿no? que se hacían con plantas y volvemos a fijarnos ¿no? en la importancia de ellas ¿no? que no se ha perdido pero volvemos a poner el foco sobre ellas para en esta última diapositiva decía vamos a como las plantas nos vacunan realmente es muy importante o sea me he quedado me he quedado flipado así en pocas palabras de hecho bueno en el chat igual ha habido muchos comentarios si quieres te comento ¿no? un poco por encima para que veas lo que han ido diciendo Juan Carlos Gil ha participado bastante y comentaba en principio que el cuadro que en el que aparecieron las sandías es de Giovanni Stanky ¿puede ser? me estoy me estoy escuchando espérate ahora ya es que se me estaba acoplando con otra cosa me estaba escuchando doble nada ahora si me escuchas bien que el cuadro es de Giovanni Stanky eso es eso es sí justo dice ventajas de tener el Google al lado hemos estado a punto de denunciarlo que decía denunciadme y creo que del siglo 16 o 17 es que tampoco me acuerdo pero creo que era por ahí puede ser siglo 16 posiblemente no sé bueno antiguo sí no lo decía por si el mismo chico que ha dicho Juan Carlos igual lo conoces está en Twitter en la cuenta apuntes de ciencia seguro que te lo ha avisado seguro por aquí comentábamos sobre la abuelita Smith ha sido una historia muy interesante decía de forma sarcástica que mala es la ingeniería genética supongo que haciendo ese guiño que tú has mencionado tantas veces que parece que que es perjudicial porque lo hacemos en un laboratorio hace poco y no es así sí yo cuando comentaba lo del injerto yo vamos en el huerto en mi casa yo he visto el injerto mi abuelo los hacía cambiaba un limonero por un naranjo o por un mandarino no sé para mandarinas no sé eso lo he visto me ha gustado muchísimo todo eso y el bicho la elisia ese animal plantado está chulísimo está chulísimo eso es fantástico es muy curioso eso es fantástico eso no lo tiene todo es muy curioso claro no me puedo enrollar contando todo lo que pero es muy curioso ya digo que es uno de algunos ejemplos más no es el único pero parece increíble que siempre asociamos fotosíntesis a plantas y eso de animal y fotosíntesis es impensable ¿no? porque claro no es incompatible y sin embargo aquí fíjate ese caracol sin casa un gasterópodo tiene otro color pero cuando no hay algas de las que se alimenta pues va va tomando va tomando va tomando y cuando necesita energía la tiene que tomar de alguna forma y la toma del sol es impresionante como coge los cloroplastos la verdad que es sorprendente bueno José Miguel Martín te dice enhorabuena Rosa te lo dice un granaino que está en Alicante Moni Moni te dice genial felicidades y gracias por divulgar muchas gracias Juan Capitán muy interesante Paula Piñol ha sido genial Laura Moreno me ha encantado bueno en fin hay una pregunta por aquí José Miguel te la pongo en la pantalla José Miguel Martín dice ¿qué piensas de la llamada agricultura ecológica? ¿no es transgénica? a ver la llamada agricultura ecológica si estamos hablando de agricultura ecológica a la que se utiliza para tener en un supermercado un producto con el sello con el logo que ponga ecológico que es un sello que se paga hay que pagarlo por eso también es uno de los motivos que sea más cara tengo mi reserva y soy un poco reticente ¿por qué? porque esa agricultura ecológica es básicamente que se produce algo un alimento siguiendo una normativa y esa normativa tiene unos principios que chocan con los míos por ejemplo la homeopatía a las plantas se les aplica homeopatía y se les aplica una serie de cosas en las que yo no tengo ninguna fe ni básicamente porque no se fundamentan en principios científicos ni tienen ninguna base científica entonces eso sí choca con mis creencias ahora una agricultura de kilómetro cero de cercanía eso es una agricultura ecológica lo que pasa es que no lleva ningún sello por eso yo distingo entre la del sello la cara y una agricultura local que es completamente ecológica y de hecho es lo que deberíamos consumir porque no tiene mucho sentido comprar una bandeja de kiwis que vengan de Nueva Zelanda o sea eso no y que encima vengan forrados en plástico eso de ecológico no tiene nada o comprar que te digo yo espárragos que vengan de Perú pues tampoco tiene nada de ecológico para mí ecológico es que sea la temporada de col y que compre col que sea la temporada de otra cosa que compre productos de temporada eso es lo ecológico que lo compre de cerca que no tenga que traérmelo con una huella ecológica severa porque imagínate traerlo de Nueva Zelanda eso es importante esa es la agricultura ecológica que a mí me gusta la otra pues un paripé pero bueno hay demanda no tanta como alguna gente piensa pero mientras haya gente que la pague seguir asistiendo ya está el postureo llamémoslo así bueno Laura también comentaba te pongo las preguntas cuando se empezó a usar la ingeniería genética que has comentado se pensaba más en el agricultor que en el consumidor quiere decir que estos alimentos tenían menor calidad no no para nada lo único que nosotros no nos dábamos cuenta de la mejora para nosotros era exactamente igual el beneficio lo notaba el agricultor porque no se le echaban a perder sechas o porque gastaba menos dinero empleando herbicidas o en fin lo notaba él económicamente era un beneficio para él para nosotros era exactamente igual no era ni mejor ni peor en relación con eso te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te la han planteado otras veces y a lo mejor es muy general pero tú dirías que hoy en día comemos en cuanto al producto mejor o peor que hace unos años en cuanto al producto sí que los productos depende del producto tendría que porque es continuo eso las fresas han perdido el sabor como las naranjas de mi huerto no hay nada porque lo que compro en no sé dónde qué pasa qué está pasando ahí han sido modificados saben lo que pasa no 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 tiene por qué ser eso lo que pasa es que hoy en día vivimos muchísimo mejor que hace 50 años no pasamos hambre como pasaban nuestros abuelos y hoy en día prácticamente todo el mundo tiene acceso a los alimentos entonces para que eso sea así pues muchos alimentos se recogen en un momento en el que todavía no están en su punto óptimo ejemplo el tomate el tomate hay mucha gente que dice hoy no saben los tomates como los de antes sin embargo si tienes un huerto tú o tu familia o tu vecino y arranca el tomate de la mata justo en el momento en el que el tomate está en su punto te vas a ver como los de antes hoy en día para que el tomate llegue a toda la gente que compra tomate pues lo arrancan en un momento que todavía están verdes los maduran en cámara y no es exactamente igual pero no es que el tomate sea más malo es que no está como para arrancarlo claro son precios que tenemos que pagar independientemente de yo que sé mutaciones espontáneas que puedan ocurrir que también afecten porque el sabor del tomate no es algo sencillo hay muchísimas cosas que afectan a eso pero bueno se está tratando de conseguir un sabor más como los de antes y es un precio supongo que tenemos que pagar también por la necesidad de tener alimentos ¿no? por este crecimiento de en cuanto a la población de seres humanos ¿no? perdón y bueno comentabas antes que en unos años no sé si has mencionado los años que íbamos a tener necesidad del 70% más de cantidad de de vegetales de verduras y todo esto de comentabas eso el 70% es que se te ha cortado el 70% sí eso son datos de la FAO eso sí la FAO estima un incremento del 70% para que pueda alimentarse toda la gente que va a haber y la y el sustrato terrestre está preparado para tal cantidad de de producción no ¿no? no no por eso se apunta a la agricultura vertical y cada vez son más y se invierte más en comprar naves cuando te digo naves son como pequeñas ciudades inmensas donde en lugar de crecer en horizontal crecen en vertical entonces la superficie que ocupa es mucho mejor como un edificio de pisos ¿no? claro de hecho Paula pregunta son muy fáciles ¿opinas que en el futuro habrá desabastecimiento alimentario? supongo que no ¿no? no llegaremos a ese punto ¿o qué? yo creo que no yo no yo creo que no yo ya lo dijo Maltus ¿no? creo hace mucho tiempo que con el crecimiento de la población se extinguiría o se detendría la producción no habría alimentos para todo no a ver vamos a luchar para que hay mucha gente trabajando para que eso no pase ahora también te digo que si todo el mundo no come no es porque no haya alimento o sea hay otros factores que entran en eso políticos económicos llamarlo como quieta pero alimentos yo creo que alimentos para todos habría otras cosas el reparto de alimentos y otros factores que ahí ya no podemos entrar nosotros claro factores que incluso algunos son responsabilidad nuestra ¿no? dentro de casa dice José Ángel y si reducimos el desperdicio de alimentos pues no hará falta aumentar tanto la producción claro por supuesto pero eso tenemos que estar mentalizados todos por eso por eso digo que ocurre en casa comprar claro pero nos tienen que educar para eso eso es difícil porque cuando compras compras no mucha gente no compra previendo lo que va a consumir entonces te vuelves loco comprando pero para lo que estamos comentando habría que comprar habría que ir más veces a comprar por ejemplo porque fruta y verdura tú no puedes comprar para todo el mes pero a mí a mí me da mucha pena tirar comida de hecho hace ya mucho tiempo que no tiro comida porque compro poquito más veces pero me quedo tranquila porque sé que no estoy tirando cosas desde luego eso sería una solución si lo hiciera muchísima gente sería muy bueno sí tendrían que tendrían que incorporarse a los planes de estudios la ciudadanía en fin pues hasta ahí los comentarios del chat las preguntas y si te parece podemos pasar a la siguiente parte que es cuando en lugar de recibir tú las preguntas pues las propones para poder regalar un par de camisetas como cada jueves como cada conferencia de conciencia ¿cuál sería la primera? a ver yo pongo una y tú pones otra tú como jefe ya y cerramos la conferencia o no, no ponlas tú ponlas tú que eres la jefa máxima hoy a ver una podría ser ¿cuántos animales transgénicos tenemos en la mesa? en el mundo no en España sino en el mundo ¿cuántos animales transgénicos? mira esa podría ser una y además te diría hasta la especie he estado muy atento a ver si alguien por ahí puede enchar esa sería una Juan Carlos dice que una yo creo que que era eso ¿no? tenemos una correcto pues nada pues Juan Carlos que me alegro muchísimo y María José Nueva también mira no va a hacer falta no va a hacer falta la segunda pregunta porque yo lo has dicho tú soy el jefe tú la jefe a ver que te vas a sacar de la manga no, no que que me apetece tener un detalle con María José Nueva también así que le vamos a dar ya tenemos las dos camisetas asignadas María José Nueva y Juan Carlos Gil así que ya está y así no no alargamos más porque como como hagas una pregunta muy difícil ya no sé no sé qué hacemos Rosa decimos la segunda camisetas tenemos venga dile segunda por ser el último uy pues por ser el último es verdad también mira pues Paula también Paula también lo ha dicho primero que Juan Carlos es verdad no lo había visto no lo había visto vale de verdadero y falso o que tengan que responder verdadero y falso verdadero o falso vale el primer foco de nacimiento de la agricultura fue en América del Sur verdadero o falso venga hoy lo voy a dar todo porque es el último día así que le voy a dar le vamos a mandar una camiseta a Paula Piñol a Juan Carlos Gil a María José Nueva y a la primera persona que que nos responda esta pregunta José Miguel Martín dice falso falso es falso así que la la quinta creo que he dicho no sé la última camiseta es para José Miguel Martín bueno enhorabuena los ganadores escribidme por Twitter por email por WhatsApp por donde queráis y me pasáis vuestros datos y os la mandamos ya digo los nombres de nuevo Paula Piñol Juan Carlos Gil María José y José Miguel nada pues yo lo único que quería quería cerrar la la conferencia me ha recordado mucho a un un poema de Miguel Hernández que que falleció hace bueno hace unos cuantos años el 28 de marzo hace tres días celebrábamos su fallecimiento perdón y decía preguntaba andaluces de Jaén aceituneros altivos decidme en el alma quien quien levantó los olivos no los levantó la nada ni el dinero ni el señor sino la tierra callada el trabajo y el sudor voy a leer hasta ahí porque es un poema precioso y me ha recordado eso como el hombre con su sudor su trabajo a veces en el campo otras veces en el laboratorio pero bien sabe la naturaleza lo que cuesta sacar adelante los proyectos de investigación una financiación justa y bueno pues que quede claro que es el resultado del trabajo y el sudor de muchos científicos y científicas que además luego como tú pues tienen la generosidad de compartir una tarde con nosotros contarnos todo esto incluso por qué no ponerlo los pelos de punta y bueno y concienciarnos de lo importante que es la ciencia en nuestra vida y en el futuro muchísimas gracias Rosa ha sido de verdad una clase magistral de cómo se habla con rigor y cómo se habla con emoción también muchas gracias no podía imaginar realmente cerrar este ciclo de esta forma por todo lo alto de verdad Rosa muchísimas gracias gracias pues hasta aquí llegamos ya lo sabéis hoy clausuramos el ciclo y de verdad no quiero hacerlo sin mencionar a todos los ponentes de nuevo que han pasado por aquí cuyas charlas están en youtube Almudena Martín Castro Carlos Lobato Nauncha Zarras Natalia Ruiz Isabel Cordero Pedro Daniel Pajares Oscar González y Rosa Porcel muchísimas gracias a todos además quiero agradecer el apoyo y la colaboración de Luis Gras que como decano de la Facultad de Ciencias nos dio las alas para soñar en hacer algo así en nuestra facultad Antonia Morote que como gestora del decanato ha estado detrás de cada conferencia de la web de cada envío de camisetas y por supuesto a UA Divulga en las figuras de María Jesús Yorca vicerectora de Transferencia Innovación y Divulgación Científica y Verónica Juan directora de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Alicante recuerden sin ciencia no hay futuro hasta la próxima edición si la ciencia y el futuro lo quieren un abrazo a todos y todas nos vemos pronto un abrazo gracias